¿Qué es lo que hay mis panas? Estamos aquí en un nuevo video, en un nuevo vlog. Estamos aquí en Talento sin Anestesia. Bueno, vamos a hacer unos retos físicos aquí. Ahora nos vemos. ¡Somos! 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 ¡Los universos! ¡¿Es los universos o los universos?! ¡No, los universos! ¡Gracias! ¿Tuvimos el vlog? ¡No! ¡Habres que todos son los universos! ¡Ah, ¿qué tal? ¡Los universos! Somos los primeros años en la vida de 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 la vida. ¿Qué me está? Sí, yo soy un símbolo de la vida. Somos un universo sin alegría, demostramos el aliento. Somos los universos, sin anestesia, demostramos el talento. Somos los universos, sin anestesia, demostramos el talento. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para ustedes. ¡Eh, Azules! ¡Eh, Azules! ¡Eh, Azules! ¡Eh, Azules! ¡Eh, Ulla! Vamos a darle un aplauso. Vamos con el equipo verde, a la cuenta de tres, pero es más, o... ...que es más, o... ...que es más, o... ...que es más, o... ...que es más, o... ...cuando el tren se para, los del mundo se agor stadium... ...cuando el tren se para... Para ver a los verdes como doce que goza. Somos los universos. En su experiencia, en los camos de talento. Somos los universos. En su experiencia, en los camos de talento. Sonidos. Sonidos. Vámonos en equipo rojo con la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Siete, dos, siete, cuatro. Negoen y cuatro, siempre y cuatro, siempre y cuatro. En los premios, siempre y cuatro tanto. En el premio, siempre y cuatro tanto. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Evamos entonces? Eran las seis de la mañana y venía al trabajo y de repente... ¿Quién es algo horrible? Pero para calmarme, pues yo me sentía también para la FM y me dio ganas de escuchar a la emisora roja con una llanera. ¡Yo! ¡Yo no salicé de la tierra de la cantador! ¡Cole el padre puro! Que no hagas ventas No, no, no Yo no estoy mencionando que no estaba Para que vean una EVM Para la emisora Azula a escuchar un reggaetón No eres tu, no eres tu, soy yo No me queremos ser tu ¿Qué me olvida? Y de la paz Y así Eso me preocupa No eres tu, no eres tu, no eres tu Soy yo Pero como ya estaba uno que ya Como que tenía como cuatro años que estaba con el pie del oído, decidí cambiar para la emisora verde y escuchar una balada. ¡Gracias! 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 De la articula de su vel estran, ¡gracias! El clima de su hermano que empezó. ir con riciclar de su vel estran, ¡Yaniel erraditido! ¡Gracias! ¡Godotli Dun den? No hay recuerden de que el clima de su hermano de escuchar un merengue. ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Ya mentiré! 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 ¡ ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!